Luego de haber acompañado al indio Feliciano Valencia en sus luchas a lo largo de la minga agraria, étnica y popular, en defensa de la madre tierra, del agua, de la vida, de la flora, de la magna y de todos los bienes superiores. Feliciano era símbolo de lucha y de resistencia, pero yo encuentro que el senador de maíz es Luis Eben Andrade Casaco. Y las cosas fueron bien en materia de relacionamiento de parte mía, de parte de Santander con él. Hasta tanto el gobierno en obediencia al Fondo Monetario de la OCDE presenta el proyecto de reforma de Italia y el senador de maíz vota a favor de las órdenes imperiales y en contra de la tragedia económica. Vimos con la educación, la religión nos la cercenaron, la lengua nos la cercenaron, la organización social nos la cercenaron, pues quedaban las almas que son fruto del delineamiento que un modelo educativo logra hacer en una sociedad. La educación es la materia más delicada de la cual depende la felicidad pública. En el siglo XIX se da el enfrentamiento entre liberales y conservadores por el control eclesiástico o la dirección de la educación por parte del Estado. Y eso ha sido ahí una lucha constante que termina con la imposición de un modelo neoliberal que es el que rige actualmente la educación en nuestro país. En donde el alma deja de ser un bien espiritual para convertir las almas de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes en una mercancía explotable desde el principio del derecho a la educación básica, media y profesional universitaria. Y ahí estaba la propuesta de la economía humana, retornar a entender el modelo educativo como un derecho fundamental. Y tendremos que avanzar porque quienes no acompañaron esta propuesta el pasado domingo no pueden ser lógicos en su razonamiento cuando la realidad les indique que perdieron la oportunidad de que la educación fuera considerada un bien supremo del ser humano y convertida en una mercancía para continuar acumulando riqueza para continuar desde la visión de la injusticia produciéndole precios a un modelo educativo. En Europa, a título de verdadera regalía, asume España la tenencia absoluta de vidas y haciendas indianas, siendo origen único, mediato e inmediato de la futura propiedad privada. Esa propiedad privada que defiende la propuesta que encarna el señor Uribe Vélez, que lo secunda el presidente elegido el domingo anterior. Esa propiedad privada que defiende Alejandro Ordóñez, La Jorí y Paloma Valencia, todos ellos que encarnan el despojo en respaldo a la Colombia humana el pasado domingo en el departamento del Cauca, a donde han tenido que arrinconarse nuestros hermanos indígenas de Colombia. Allí se produce una clarísima y contundente respuesta electoral a la candidatura de Gustavo Petro y a la candidatura de la propuesta de la Colombia humana. Política, y debemos hacerla en el barrio, y debemos hacerla en el interior de la familia, y debemos hacerla en el sitio laboral, y debemos hacerla permanentemente en todo momento, porque es una actividad humana, es una actividad que desde lo humano, lo privado, afecta a lo público. En eso hemos sido víctimas, porque se ha impuesto también desde la concepción neoliberal unas estrategias para despolitizar y para desciudadanizar las organizaciones sociales humanas. Ese resultado del anterior domingo fue una respuesta tácita de los sectores consecuentes y coherentes para decirle al modelo neoliberal que no nos van ni a desciudadanizar ni a despolitizar, porque hay una masa de 8 millones de voluntades ciudadanas que estamos dispuestas a librar en Colombia las luchas desde la democracia y desde la política que haya necesidad de librar para alcanzar el equilibrio histórico y para alcanzar la gran armonía social que adolece esta sociedad. He encontrado esos dolorosos episodios, no solo el del senador, el del concejal de Bucaramanga, que a las 4 de la tarde de la noche de las elecciones dejó de ser maíz, e hizo coalición con los 10 concejales indignos del Partido Liberal y con el concejal de Convergencia Ciudadana de Luis Alberto Oficina. Y allí llegó al Consejo a golpear las posturas en defensa de los bienes superiores del bien público que representa Jorge Flores, concejal del pueblo. Y lo mismo tenemos que decir del concejal de Quedecuesta, llegó a hacer una coalición con los sectores contra los cuales hemos combatido y dejó huérfano a Maíz y una representación llena de dignidad. Pero lo mismo tengo que hacer señalamiento al concejal de Girón, que llegó a hacer coalición con Cambio Radical, con la UE, con el Partido Liberal, con el Partido Conservador y terminó en el pasado de Bucaramanga, acompañando la propuesta de Cambio Radical. Pero lo mismo las dos concejalas de Sabana de Torres y de Puerto Huiche, que acompañaron la propuesta de Duque, compañero Poledo, y por hacer todas esas denuncias, yo, es lo único que he recibido de la Dirección Nacional, en cabeza de la Presidenta Marta Peralta, es el odio y el rechazo, o sea, ella acompaña ese tipo de propuestas. Y usted sabe, compañero Toledo, que en muchas oportunidades se lo hice del conocimiento de ustedes. O sea, esa es la situación en la que estamos, Maíz. O somos capaces de sanear Maíz, o esto es un engaño mal. Yo tengo que hablarle así de claro, porque aquí no se ha sido leal con unos ideales. Pero yo creo, viejito, que así concluyo el tiempo, no sé si he sido obediente y disciplinado con esto. Muy bien, señor Pacho, muchas gracias. No, mucho cariño, éxito, muchísimos éxitos. Empezamos una larga tarea, y ahí tenemos que estar unidos, 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 unidos. Ni un milímetro de división. Un abrazo, compañeras y compañeros. Gracias, señor Pacho. Una abrumadora fuerza humana, determinante en las próximas decisiones de orden nacional. Allá, capturaron el poder con miles de altimañas, partiendo desde la mentira hasta llegar a utilizar la necesidad objetiva y material de cientos de locales colombianos que son fruto de la miseria en consecuencia de las determinaciones de un modelo económico neoliberal. Entonces yo le había dicho a Hernán que era importante que hiciéramos un examen de lo que ha sido la historia política nuestra, la historia política de Colombia. Y tenemos que ubicar, ubicarnos y entender que la historia de los pueblos es un constructo continuo. Nosotros no estamos viviendo este momento de la política porque haya sido accidental, y no porque es la resultante de lo que sucedió el siglo pasado, y eso es la resultante de lo que sucedió hace dos siglos. Y eso es lo que estamos aquí hablando, del levantamiento armado del N-19 para confrontar un estado de cosas que altera la arquitectura institucional, moral, ética y política de las sociedades. Entonces, Carlos, felicitaciones por ser hijo de quien es tu hijo. Con su padre tuvimos más de muchos, de muchos años, más de 30, en esta línea. Con él nos comenzamos a formar, como lo dije en la convención de maíz, de forma que yo no estoy en la lucha ni pintado en la pared, ni soy huella fácilmente indeleble sobre las arenas de las playas históricas de la lucha y de la existencia.